que hace y algún rato de agarro y digo sacaremos esa conclusión entonces hay que empezar a pasar esto a la justicia militar y iniciar es un proceso a los cadetes que están hospitalizados por insubordinados eso nos da entender la defensa que hace el abogado Ricardo Maldonado pero creo que la falta de conocimiento la parte técnica cualquier abogado que no ha estado en estas circunstancias pues lo único que hace es buscar defender a su cliente como sea bajo mentiras y lo único que hacen especialmente para el oficial es agravar la falta porque un oficial de honor tiene que reconocer sus errores y asumirlos los mismos y más allá de cualquier circunstancia casimira cuando yo he escuchado ese vídeo tan importante con esa cama gopro que el cadete agarra y dice mi teniente no estoy anclado anclado es suficiente y será la palabra entonces sencillamente hasta mí se me se me hace la piel de gallina cuando yo saltaba esos a esas alturas en sanandita en la escuela de cóndores que yo le diga a mi teniente no estoy anclado y me diga saltando más o sea es una locura al margen que cuando uno siendo ya soldado profesional yo le estoy hablando porque estos muchachos son cadetes estudiantes yo siendo solo profesional haciendo el curso decía no estoy anclado mi instructor venía me anclaba bien me ponía la cuerda de seguridad etcétera porque cuando uno pasa una de una instrucción primero es la parte teórica y luego la parte práctica y cuando uno señala levanta el brazo izquierdo y de manera fuerte indica no estoy anclado hay falla en la cuerda o hay falla en el material en el en el cañón hay falla en la ametralladora cualquiera levantando el brazo de manera fuerte toda la instrucción debe pararse eso dice la norma militar pero acá existiendo una falla dice sigan nomás salten todos juntos y cuando lo escuchaba el abogado decir no es que un rato de esos deja de grabar la cámara porque se veía lógicamente cuando uno de los cadetes con doris el cadete este que tenía la cámara gopro en su casco mira y luego para girar al otro lado para realizar su casco aparentemente deja de filmar pero deja de filmar el frente porque además casi mira yo estoy todo ese día en el lugar de los hechos a mí nadie me lo ha contado he visto detalle a detalle cómo han saltado el cómo y el cadete con doris ha saltado con vista al oeste y el otro cadete ha saltado con vista al este o sea son dos cuerpos opuestos y casi simultáneamente cuando nos indica el abogado han saltado los cuatro juntos o los seis juntos sería pues una aberración casi mira porque los otros cuatro cadetes que han saltado no han hecho el salto de la muerte han hecho un descenso simple que es menos peligroso que casi se lo baja caminando y frente puedes frenar tres cuatro cinco veces la cuerda saltando se baja se deshace ese descenso y el salto de la muerte es un caché militar es un speech le llaman los militar lo mejor de lo mejor entonces no vas a quitarle el brillo el cherry sobre la torta tal saltando todos juntos para eso se evita ese salto de la muerte entre ellos no la orden no era para que salten simultáneamente era para para los otros cadetes la orden y la orden cuando él dice estoy mal anclado o creo está estar el anclaje no está bien hecho ahí era que paren porque los otros ya habían descendido y ahí es donde se produce la cari la caída donde el abogado dice después deja de grabar la caída de un cuerpo casi mira esa altura de más de 20 metros en un peso aproximado de 60 kilos es más o menos 1.5 segundos entonces qué tiempo va a querer que grave pues la caída el abogado cinco segundos ocho segundos la caída sale y directamente ahí donde la cámara ya llega a tierra al segundo entonces son situaciones que lógicamente esto compete al ministerio público el averiguar la cuerda el anclaje si los instructores eran los adecuados si estén en el entrenamiento si no hacen caso llamaron por radio pero lo que es aberrante casi mira es cómo quieren dar la vuelta un proceso esto me hace recuerdo a muchos casos donde muchos abogados hemos sido denunciantes y ser denunciantes pasamos a ser denunciados o sea ya es una una burla a los cadetes entonces tienen que dar de baja por insubordinados porque dice que tres veces les han ordenado que no salten y sabe que casi mira hasta le creería que si fuera un solo cadete por ahí no de la vida etcétera pero los dos caen uno uno vista al este y el otro vista al oeste espalda con espalda una distancia aproximada de cinco a seis metros de distancia el uno con el otro entonces es totalmente absurdo aberrante fuera de lugar yo entiendo que los abogados tengamos que defender a los a nuestros clientes pero no hacernos cómplices de un delito el abogado tiene que atenuar tal vez ver que no ha habido dolo que si ha habido solamente culpa tal vez ha habido una inoperancia y bajar la pena pero no puedes llegar y decir sencillamente echando la culpa a las víctimas esto habla muy mal no solamente un jurista habla muy mal de toda la investigación que se podría realizar más adelante porque pareciera que quisiera entorpecerla seguramente el ministerio público no solamente se va a basar en cámaras en redes sociales que hoy en día es tan importante porque sabe que casi mire yo escucho muchos abogados que son a la letra muerta el derecho tiene que modernizarse si tú tienes una cámara y que casualmente esa cámara ha grabado una violación a una dama porque vas a decir no es que no es simple no es prueba es solamente un indicio hoy en día la tecnología es tan grande que podemos hacer que muchas cosas se demuestren que sean pruebas y esto ha sido hecho a miles de ojos de muchos testigos muchas personas hemos estado ahí particularmente estado seis siete metros del comandante del ejército del general zúñiga que ayer ha sido premiado por suerte por la buena labor que debe hacer el presidente para su suerte lo premia lo asciende de general de brigada a general de división entonces imagínese casi mire y ese oficial ese día podía decir alto una vez que han caído aunque sea los dos cadetes pero bien gracias él ha continuado y se han ido a tomar su vino de honor que es algo que a mí me indigna y lógicamente cuando tú haces estas denuncias también recibes repercusiones como las que yo ya he recibido y ahí lo he colocado en mi facebook es omar durán rojas las fotografías de todo el pintarajeo que han venido a hacer por todo mi barrio cuando pasó eso no ha pasado ayer en la noche por favor le voy a pedir a edward que busque en el facebook vamos a mostrar